Obra Social La Caixa y Diputación de Barcelona, Medio Ambiente, programa de restauración de las actividades agrícolas y ganaderas. El sonido de los rebaños ha ido desapareciendo poco a poco de nuestros campos y montañas. El abandono de la actividad agrícola y ganadera provoca que disminuya la diversidad de ambientes. De esto, no solo se resiente el paisaje, sino también muchas de las especies animales y vegetales. La Obra Social La Caixa colabora en el programa de restauración de las actividades agrícolas y ganaderas de la Diputación de Barcelona. Este programa recupera antiguas zonas de pastoreo y de cultivo y reconstruye las estructuras agrarias deterioradas por la falta de uso. Todas estas labores se realizan dando trabajo a personas con especial riesgo de exclusión social y laboral. La defensa de nuestros parques naturales. Un trabajo de todos. Diputación de Barcelona y Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa.